¡Hijo de mi corazón! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé desde allí! ¡Hijo de mi corazón! ¡Nunca pensé desde allí! ¡Nunca pensé! no se raro no se raro ay 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 Freddy ay mi amor mi sobrino ay mi amor tu sabes que no ay tu sabes que no fui tu yo no te pari y fueron mi como tu madre ay no ay mamá ay mamá